de la juventud en Cartabio, luego de realizar con éxito, Talento Juvenil dos mil doce. Ahora, llega nuevamente en homenaje a todos los jóvenes de nuestro distrito, Noche de Talento Juvenil dos mil trece. Sábado veintiuno de septiembre, desde las ocho y treinta de la noche, en la Avenida Real, evento al aire libre, en donde estará presente, Ricardo Romero, finalista del desafío y fama, junto a Mecano Bam, desde Trujillo, cantantes de reggaetón, presentación de los mejores grupos de baile de la provincia, cantantes locales, y la animación de la bella, Carla Paredes, directamente en el programa Pégate al Mediodía, de Canal quince Trujillo, hora loca, regalos para todos los asistentes, la mejor música en vivo con DJ Hansen, y DJ EJ, además, premiación a los jóvenes más destacados de nuestro distrito, segundo mega evento por el Día de la Juventud en Cartabio, Noche de Talento Juvenil dos mil trece, sábado veintiuno de septiembre, Avenida Real, ocho y treinta de la noche, promueve, Genaro Vázquez Reyes, siempre identificado con la juventud de nuestro distrito.